Es un honor y un orgullo para mí estar representando a la Policía Federal en este 202 aniversario de su creación. Bueno, como ustedes sabrán, la Policía Federal está en la Quiaca hace 40 años. Yo, particularmente, estoy hace dos años a cargo de esta unidad. Hemos venido avanzando en lo que respecta a recomposición de infraestructuras, móviles, personal, y hemos avanzado también en lo que es lo referente a los procedimientos y a lo que nos conciende a nosotros la Policía Federal, que son los delitos federales. Se ha ido incrementando a través de los años. Yo ya vine anteriormente antes de hacerme cargo formalmente de esta unidad, y en aquellas oportunidades eran 15 o 16 el numerario de esta unidad. Actualmente tenemos 50, y con vista de avanzar y seguir incrementando. Venimos bien, venimos bien. Estamos trabajando asiduamente, tanto con la gendarmería, con tránsito, con policía de provincia. Como ustedes habrán visto en el transcurso de este año, hubo varios procedimientos que se realizaron, tanto en los límites fronterizos como en la terminal, y con resultados altamente positivos. También, también hemos trabajado con el personal de Borecudia. Estamos en contacto asiduamente con ellos y siempre en pos de brindar mayor seguridad a los vecinos, tanto de La Quiaca como Villasol. Siempre la idea es ir incrementando, como les decía anteriormente, vamos a ir aumentando el numerario, también los recursos móviles, aumentando la presencia tanto en la frontera como en el resto de la ciudad. Para toda la familia principalmente, que son el soporte de nosotros. La mayoría de nosotros somos de La Quiaca, de Jujuy, de San Salvador. Venimos a trabajar acá, estamos una semana, después nos vamos para allá. Por ahí la ausencia de sus seres queridos. Y bueno, entonces, un feliz aniversario para todo el personal y la familia de la Policía Federal Argentina.